Bueno chicos, de secundaria explicada la teoría, vamos a hacer los ejercicios del libro. Miren el primer ejercicio. En el siguiente gráfico hay X. La tarea que les voy a dejar va a ser puro teorema de Pitágoras. Y una que otra para hallar alguna razón trigonométrica. Vamos a hallar X aquí. Tengo dos lados y me falta uno. Teorema de Pitágoras, ¿no? Además es un triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Vamos a ver. ¿Quién es la hipotenusa? X. Los catetos son ellos. Entonces el X al cuadrado va solo porque es la hipotenusa. El 3 y el 1 van sumados al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? No es por. Muchos me hacen esto en los exámenes. Yo sé por qué se los digo. Me ponen por. Y no es por, chicos. El teorema de Pitágoras es con más. No con menos, con más. ¿Está bien? Ya está. A ver, sigamos con esto. Está muy simple esto de aquí. 3 al cuadrado me da 9. 1 al cuadrado me da 1. 9 más 1 es 10. Continuamos por el costadito. Entonces X vale el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Raíz de 10. Y se acabó el ejercicio. Ya está. Vamos con el problema 2. A ver. A ver, en el problema 2 dice, se tiene un triángulo rectángulo ABC. No hay dibujo. Tú tienes que dibujar tu triángulo rectángulo ABC. Recto en BA. El ángulo recto está acá. Y si el ángulo recto está en este vértice, a este le tienes que llamar B. A y B, A y C le pones en cualquier lugar. Da igual. Además, AB y AC forman un ángulo alfa. ¿Quién es AB? Él. AB. ¿Quién es AC? Él. Ellos dos forman un ángulo. ¿Se dan cuenta cuál es? Él de aquí. Se llama alfa. Y me dan de dato que el seno de alfa, ¿cuánto es? Dicen que el seno de alfa es 4 quintos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Primero, ¿qué cosa es el seno? Ah, les voy a explicar un truco para poder hallar las razones trigonométricas rápido para que se lo graben ya. Es así, miren, ve. Una observación que se van a acordar. A ver. Primero. Seno es la primera función trigonométrica. Coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De ahí viene un juego de palabras que es el de aquí. Es coca, coca, hierba, 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 caco, caco. Eso siempre se ha usado Ahí está Coca, coca, hierba, hierba Hierba, hierba, caco, caco ¿Está bien? No se olviden de eso de ahí Como eso les va a ayudar bastante Hacen su cuadrito y tienen todas las razones trigonométricas que desean Entonces, ¿qué me están dando de dato aquí? ¿Qué cosa es el seno de alfa? El seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa Entonces, el opuesto de alfa es 4 Y la hipotenusa de este triángulo es 5 Es el de aquí Me falta el lado de acá Le pongo X y lo hago con el teorema de Pitágoras ¿Está bien? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras Por aquí Teorema de Pitágoras No se olviden que esto es una observación Si no tienes libro, lo copias en tu cuaderno En cualquier lugar pones la observación del ejercicio Y si tienes libro, lo pegas en un post-it y lo pones en tu cuaderno ¿Sí? Lo escribes en un post-it, perdón, y lo pegas en tu libro Teorema de Pitágoras Comenzamos con el X Entonces, X al cuadrado Muchachos, el X es cateto Forma la L Va acompañado con el otro cateto Quien se queda solo es la hipotenusa X cuadrado más 16 es igual a 25 Continuamos por acá X cuadrado sería igual a 25 menos 16 Entonces, X cuadrado vale 9 Si X cuadrado vale 9 El cuadrado pasa como raíz Raíz de 9 me da 3 Entonces, X vale 3 ¿Está bien hasta ahí? Ya ¿Qué me piden en el problema? Me piden calcular la tangente de alfa Piden Tangente de alfa ¿Qué cosa es la tangente? Miran su cuadro Todavía les va a costar un poco grabárselo La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente Para alfa El cateto opuesto es el que está al frente O sea, 4 Y el cateto adyacente sería el que está acá Obviamente me tenían que pedir algo que relacionara al X Para poder hallarlo Pero X valía 3 Y se acabó ese ejercicio 4 tercios Vamos con el problema número 3 Me dicen que en el siguiente gráfico hay X Teorema de Pitágoras nada más, ¿no? Vamos a usar el teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos Es igual a la hipotenusa al cuadrado ¿Quiénes son los catetos? 12 y X forman la L ¿Y quién es la hipotenusa? 20 es el que está al frente 90 Él va solito al cuadrado Entonces ellos dos van sumándose Primero pongan al X Profesor, ¿y si lo pongo al X para allá y pongo primero al 20? No hay problema, es lo mismo X al cuadrado más 12 al cuadrado es 144 20 al cuadrado es 20 por 20 400 400 menos 144 Pasa a restar 400 menos 144 es 6 5 2 256 El cuadrado pasa como raíz Miren yo como uso regla para las fracciones y para la raíz ¿Tú por qué no usas regla? Tienes que usar regla también, ¿ah? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 256? 256 No, no es la mitad No vayas a dividir 256 con 2 Sácale la raíz cuadrada Dos números que multiplicados me den 256 Sale 16 16 por 16 256 Y se acabó el problema 3 Vamos con el problema 4 Dice ¿Se tiene un triángulo rectángulo ABC? Vamos a dibujarlo Recto en B dice A A, B, C Recto en B Quiere decir que acá donde está el ángulo de 90 El ángulo recto tienes que poner AB A puede estar arriba y C abajo No hay problema BC vale A BC vale A AB vale C Y AC vale B ¿Está bien? Ya está Los lados AB y AC forman un ángulo alfa AB y AC AB Y AC Ellos dos forman un ángulo Que sería alfa Dicen que A es igual a C raíz de 3 O sea que A es igual a C raíz de 3 Vamos a poner este dato por aquí C raíz de 3 Me piden hallar el seno de alfa Seno de alfa El seno de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa A sobre B Ya ¿Cómo va este problema? Este problema es un poquito complicado ¿Está bien? Perdón Vamos a hacer el teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? A cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado B cuadrado Es igual a A cuadrado más C cuadrado ¿Está bien? Pero Miren En vez de A ¿Qué podemos poner? C por raíz de 3 Entonces en vez de A Ponemos C por raíz de 3 En vez de A Ponemos C por raíz de 3 Más C cuadrado ¿Está bien? En vez de A Hemos puesto C por raíz de 3 Porque el problema lo dice así ¿Está bien? Elevamos al cuadrado Cuando eleves un producto de algo Con una raíz Primero el cuadrado afecta a él Lo vuelve C cuadrado Por el cuadrado Cuando afecta a la raíz Lo elimina Me sale 3 C cuadrado C cuadrado por 3 Se suele poner así 3 C cuadrado 3 C cuadrado más 1 C cuadrado Me da 4 C cuadrado ¿Está bien? El cuadrado de B Pasa para el otro lado Como raíz Raíz de 4 C cuadrado Entonces ya sé cuánto vale B Entonces B vale A ver De la raíz sale el 4 como 2 Y de la raíz sale C cuadrado como C Porque tiene raíz cuadrada Entonces B vale 2 C ¿Qué te piden en ese problema? Piden El seno de alfa Voy a ponerlo con mayúscula ¿Quién es el seno de alfa? Veamos el triángulo Seno Cateto opuesto A Sobre hipotenusa Que es B Pero así no podemos responder Pues El resultado Sale un resultado chicos Vamos a ver Seno de alfa Ya pero miren Ah pero en vez de A puedo poner algo yo Miren a ver Tomen mucha atención Yo sé cuál es su valor de A La cosa es que se elimine una letra Miren en vez de A ¿Qué puedo poner? C raíz de 3 Y en vez de B ¿Qué puedo poner? 12 ¿Quién se elimina ahí? Se elimina la C Que es lo que me interrumpía Y que me está quedando Raíz de 3 arriba Y 2 abajo Me queda raíz de 3 y 2 Chicos Más adelante Cuando estén en otros grados El raíz de 3 sobre 2 Es importante Lo van a saber Vamos con el último problema El problema 5 Me dicen que indique la razón de los catetos Del triángulo rectángulo ABC La razón de los catetos O sea Él sobre él O él sobre él La razón Cuando no me dicen qué razón Se refiere a la razón geométrica Primero vamos a hallar él Con el teorema de Pitágoras Teorema de Pitágoras ¿Está bien? Ahí está ¿Quién es la hipotenusa? En el salón Si estuvieran Les estuviera preguntando ¿Quién está al frente de 90? 17 Él va solo Y ellos van sumándose X cuadrado Más 8 al cuadrado 17 al cuadrado 8 por 8 es 64 17 al cuadrado es 289 ¿Está bien? El 200 Perdón El 64 pasa a restar al 289 ¿Cuánto es? A ver 9 menos 4 me da 5 8 menos 6 me da 2 2 no tiene con quién restarse Me da 2 225 El cuadrado pasa como raíz Y 225 tiene raíz exacta Hay un número que multiplicado dos veces Me da 225 Es 15 15 por 15 es 225 ¿Qué es lo que piden? Indica la razón de los catetos Piden la razón chicos La razón La razón es La división ¿Se acuerdan la razón geométrica? Vamos a dividir Él me está saliendo 15 Hay dos razones aquí 8 sobre 15 O 15 sobre 8 Una de esas dos Tiene que estar en la clave Acá tengo que poner O Con tilde Para que se desdiferencia ¿Está bien? Para evitar eso Hay un símbolo Que es O en matemática Es el de aquí Una V Chiquita ¿Está bien? Y lo contrario es I Al revés ¿Está bien? Ya está Una de esas dos Aparecen las claves ¿Sí? No pueden aparecer las dos ¿Ya? ¿Ok? ¿Está bien?